Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el informe diario para el día lunes 29 de julio de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.11.18, tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos del día 25, en 1.11, luego 1.10.65 y 1.10.30. La alza 1.11.35, 1.11.60, 1.11.85 máximo del día 25 de julio. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos que promueven mayores pérdidas para el euro en las próximas horas, sobre todo al quiebre de ese mínimo, que es el mínimo además de más de dos años en 1.11. En tanto, la libra estaría también llega a mínimos de mucho tiempo y cotiza 1.23.36, no tiene final. La caída de la moneda británica tiene soportes ahora en 1.23.05, 1.22.80 y 1.22.45. Al alza 1.23.65, luego los mínimos anteriores en 1.23.80, mínimos del día 17 de julio y 1.23.95 le sigue 1.24.15. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos, algo sobrevendida. La divisa británica en estas horas, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con mayor lugar para seguir cayendo. En tanto, el dólar yen cotiza 1.08.64, tendencia ligeramente al cista. Esta hora de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.108.80, 1.109 y 1.109.20, a la baja 1.108.40, 1.108.25 y 1.108.05. Los indicadores comienzan a brindar señales alcistas para lo que queda de este día, lo cual sumado al quiebre de 1.108.80 podría generar un alza importante del dólar ante el yen en las próximas horas. Por su parte, el dólar canadiense cotiza 1.3179 ante el dólar, una tendencia al cista a través del gráfico de 4 horas avalada por esta línea de tendencia en esa dirección, que tiene objetivos en 1.32, 1.3230, 1.3250, a la baja 1.3160, 1.3140, 1.3125. Los indicadores, en todos los casos, con señales alcistas de corto plazo que anticipan ganancias del dólar ante el LUNI en las próximas horas. En tanto, el dólar australiano cotiza 0.6904, tendencia bajista de gráfico de 4 horas, nuevos mínimos desde el día 21 de junio para el OCI, que quebró los mínimos anteriores que eran estos, los del día 10 de julio, y ahora tiene objetivos en las zonas de 0.6890 y 0.6875, al alza 0.6920, 0.6940, 0.695560. Esta línea de tendencia bajista principal le siguió a otra línea de tendencia más acelerada y también a esta, que ahora, bueno, genera este movimiento tan veloz a la baja, esto suele ser anticipo de cambio de tendencia, porque además tenemos al indicador de fuerza relativa ya tocando un 20%, esto es justamente lo que puede anticipar un movimiento favorable a la moneda australiana en la sesión americana de hoy. Los palestos usados, el euro yen, 120.79, tendencia ligeramente alcista de gráfico de 4 horas, pese a la baja del euro en las últimas horas, tiene soportes en 120.55, 120.30, 120.05 mínimos del día 25 de julio al alza, 121.10, 121.35, 121.60, media móvil de 200 periodos, y los indicadores se apuntan ligeramente al alza, sobre todo en el momento que se mantiene por encima de su línea media, y apuntando también en esa dirección al alza. En tanto, el par libras talinas yen, otra vez a la baja, 134.01, con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas y soportes en los mínimos del día 18, en 133.80, nivel al cual sigue 133.55 y 133.30. Al alza, 134.20, 134.50, 134.75 yenes por libras talinas, los indicadores en todos los casos con señales bajistas de corto plazo, que auguran una pérdida importante de la moneda británica ante el yen en las próximas horas. Las materias primas, el petróleo 56, con 12, tendencia lateral, con un ligero sesgo bajista. Ahora, en el gráfico de 4 horas y soportes en 55,270 y 55,30, los mínimos del día 24 de julio al alza, 56,55, 57,05 y 57,60, los indicadores neutros, porque así está también el precio del petróleo, más allá de esta ligera caída que presentó en las últimas sesiones. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.418,83 centavos, también con tendencia lateral y también con sesgo bajista en el gráfico de 4 horas, pero con una línea de tendencia principal que sostiene el alza de las últimas semanas. Volviendo al gráfico de 4 horas, tiene soportes el oro en 1.413,25 y 1.405,10, al alza 1.425 y 1.430,60. Le sigue los máximos al día 3 de julio, 1.437,60 y los indicadores se mantienen neutros por ahora, sin ofrecer señores importantes para lo que queda de este día lunes. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes. Gracias.